Materialistas, interesadas, lo tuyo es rumba, dinero y fama Ayer pregunté por ti, pa' saber cómo te va Me dicen que estás feliz, viajando de aquí pa' allá ¿Quién tiene cuenta en Beijing, en Suiza y en Panamá? Mansión en Beverly Hills y un yate que tiene spa Pero me ha llegado un mensaje de texto que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y yo cuando lo leo me digo ¿Qué es esto? No digas que cambia este amor por presupuesto Materialistas, interesadas, lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con brisa, negro o dorada, entonces dudas Enamorarte de un buen hombre ¿Por qué? Y se perdió la fiesta Pero me ha llegado un mensaje de texto que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y yo cuando lo leo me digo ¿Qué es esto? No digas que cambia este amor por presupuesto Materialistas, interesadas, lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con brisa, negra o dorada, entonces dudas Para enamorarte de un buen hombre ¿Por qué? Lo tuyo es solo billete, el barco, la casa, el carro y el avión Lo mío es ven pa' quererte, hagamos más fuerte nuestra relación Lo tuyo es los intereses, compre tú pideces, viaja al exterior Lo mío es cuando te beses, sumemos las veces que nos damos amor Materialistas, interesadas, lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es con brisa, negra o dorada, entonces dudas La gris de un buen hombre esOSS Enamorarte de un buen hombre porque... Pero yo tengo fe en que ella cambia, sí, ella cambia. N.I.S.K. Niki, 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 Jam. Y tú sabes cómo va. Hay materialista, interesada. Lo tuyo es rumba, dinero y fama. Si no es con visa, negra o dorada. Ya tengo esa fe, aquí no hay plata. Se acabó.